Sobraron las palabras Nos atrapó la seducción Con solo una mirada Sabíamos a la intención Me la acerqué, le pregunté ¿Quiere bailar? Me dijo yes Me la llevé a otro lugar Y me entrega el pase Y al igual ella también Ahora me llama pa' otra cita Y sé que ella necesita Que le haga un par de cositas Esa mala mala que la pone bien loquita Y no Por eso se llama pa' otra cita Y sé que ella necesita Que le haga un par de cositas Esa mala mala que la pone bien loquita Y sé que quiero volver a tenerla en mi cama Semi desnuda, llena de ganas Pidiéndome que le haga el amor El amor Mis labios recogiendo su espalda Mis manos rozando bajo su falda Su cuerpo completo Su cuerpo completo va dañado el sudor Y yo perdiendo el control Ahora me llama pa' otra cita Y sé que ella necesita Que le haga un par de cositas Esa mala mala que la pone bien loquita Y sé que no hay nadie Por eso se llama putecita Más Dice que ella necesita Que le haga un par de cositas Esa mala mala que la pone bien loquita Y sé No hay nadie que la toque como yo Solo sexo Aquí necesita Que le haga un par de cositas Ahora me llama pa' otra cita Y sé que ella necesita Que le haga un par de cositas Esa mala mala que la pone bien loquita Y no Por eso se llama putecita Más Dice que ella necesita Que le haga un par de cositas Esa mala mala que la pone bien loquita Y sé If you're on it Let's do it Ride it My pony My saddle Waiting Coming Just on it If you're on it Let's do it Ride it My pony Is It Walk I Get All You This You To Gracias por ver el video.